La telenovela creo que es un momento en el que la gente enciende el televisor e invita a esos protagonistas, a los que están en la televisión, a que entren a su casa. Una vez que nos permiten y nos dejan estar con ellos, ya no nos vuelven a soltar. Y eso es lo bello de la telenovela.